La Procuraduría Federal del Consumidor durante el Día del Padre supervisó establecimientos debidamente establecidos del municipio de Zamora, de los cuales 25 comercios fueron sujetos a infracción sin llegar a la clausura, esto por no presentar los precios proveedor, entre otras normas, dijo el oficial mayor Felipe Cortés. El fin de semana se realizó un operativo por parte de Profeco, un operativo que vinieron de la delegación Morelia y por ahí se infraccionaron aproximadamente a 25 comerciantes, el motivo de la visita fue para revisar la NOM 004 y que nos especifica que todas las prendas deben de tener sus etiquetas, deben de tener el RFC del fabricante, deben de tener los datos del fabricante, tallas y composiciones de la tela. Además, el oficial mayor agregó que estos establecimientos tendrán que demostrar la adquisición y calidad de las prendas. Entonces, es una medida que está aplicando Profeco para que el cliente sepa que está adquiriendo productos de calidad, de lo que le están mencionando ahí en etiqueta, obviamente si vienen sin etiqueta, obviamente si vienen sin datos de fabricante, RFC, quiere decir que es piratería o son clandestina. Entonces, la Profeco va a continuar haciendo este tipo de operativos, para lo cual esta oficialía no tuvo conocimiento, pero el día de hoy nos notificaron de Morelia y le solicitamos a la misma Profeco de Morelia que nos notifiquen cuando vayan a hacer algún tipo de operativos, también para poder coadyuvar con ellos. Ahorita, en este momento, les requisaron la mercancía en forma precautoria, no se las llevaron, ahí está, no hay un decomiso, ahí está en la tienda, levantaron un inventario de aquellas mercancías que no cumplían y les están solicitando la comprobación de las mercancías para no proceder. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.